Y para todas las madresitas Es la igual Sagrado Sagrado Una madre llora Una madre sufre Lucha en la vida Por los hijos Madrecita mía Ahora yo trabajo No te preocupes Te llevaré Madrecita mía Ya no llorarás Madrecita mía Ya no sufrirás Madrecita mía Ya no llorarás Madrecita mía Yo te cuidaré Madrecita mía Lucha en los llores Porque yo Te cuidaré Te cuidaré Una madre llora Una madre sufre Lucha en la vida Lucha en la vida Por los hijos Madrecita mía Madrecita mía Ahora yo trabajo No te preocupes Te llevaré Te llevaré Madrecita mía Ya no llorarás Madrecita mía Ya no sufrirás Madrecita mía Ya no llorarás Madrecita mía Yo te cuidaré Yo te cuidaré Madrecita mía Ya no llorarás Ya no llorarás Madrecita mía Ya no llorarás Yo te cuidaré Diciembre Altura Producciones Un viaje a Perú Y como duele el corazón Y como duele el corazón